...todo el público para recibir en el escenario al joven Julio César Esquivel... Bueno, también, Julio, se están hablando muy bien y quiero dedicarse a la canción a todas las chicas bellas que están haciendo esta grabación. Gracias. ¡Chiquito, chiquito! Casi todos sabemos qué, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende vivir, y el que ama su vida la da, el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama lo puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que amar y querer no es igual, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total plenitud, es el mar que no tiene el final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la calda y la paz, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no es igual, el que ama no es igual, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que poco sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no es igual, el que ama no es igual, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el que ama no es igual, el que ama no es igual, el que ama no es igual, el que ama no es igual. El querer pronto puede acabar, el que ama no es igual, el que ama no es igual, el que ama no es igual. Gracias, señorita, 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 Esquivel, muchísimas gracias por traer este maravilloso talento artístico a Pau Guatán. Vamos a invitar a todo el público que se encuentra colocado cerca de la entrada, sean tan amables de pasar para este lado, hay más espacio y quizá ofrezca una mejor vista para todos ustedes. Los invitamos a que pasen de este lado, sean tan amables. Gracias. La elegancia es el aspecto característico de toda dama, realza nuestra feminidad, logrando con ello ese toque único que tienen las mujeres. Vamos a recibir a nuestras participantes en la pasarela de gala, portando sus vestidos de noche. Un fuerte aplauso. Queremos recordarles a todo el público que al término de la presentación de la pasarela de gala, donde portarán el vestido de noche, se realizará la eliminatoria para seleccionar a las cuatro finalistas, las cuales participarán en la ronda final, la ronda de preguntas. Lo que damos tiempo a que nuestras bellezas se terminen de arreglar, pues queremos escuchar las forras de cada una de ellas, que se escuchen los aplausos y las forras. Ánimo, querido público, que no decaiga, porque esta noche, esta noche tenemos, por primera vez, la elección, la elección más hermosa que hay, la elección de la belleza, la elección de la fragancia, la elección de la fragancia, 2011. Queremos comentarles también que de las cuatro finalistas, de las cuatro finalistas, se elegirá a Miss Fotogenia, Miss Simpatía y, por supuesto, a nuestra reina de nuestro festival. Así es que tenemos motivo para estar contentos esta noche, que se escuchen las calmas. Una vez más, invitamos a toda la gente que se encuentra por ahí, por la entrada, ya tan amables de pasar de este lado, en el lado izquierdo del escenario. Tenemos mayor espacio y comodidad para todos ustedes. Por favor, gracias. Gracias. Suplicamos unos minutos de su paciencia. Recordemos que la belleza requiere de una especial atención, más cuando es concurso y más cuando es recalda. Vamos a iniciar esta pasarela de gala con la señorita María Teresa Cabrera Escárcega. ¡Gracias! 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 Y seguimos con el aplauso a todos ustedes, Akaria Jiménez Ponce. 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 ¡Viva! Fuerte el aplauso para estas siete hermosas damas, aspirantes a la semana santa o de noche, que concluyen su pasarela de traje de gala o coctel. Con el aplauso de todos ustedes. Este es el momento de la decisión de nuestro jurado, quienes van a elegir a las finalistas, que van a apuntar a la siguiente parte de nuestro certamen, así pues vamos a esperar el veredicto de este honorable jurado. Vamos a dar un fuerte aplauso a todas las participantes. Vamos a invitar con el aplauso de todos ustedes a las siete participantes para que realicen su última, última pasarela. ¡Viva! 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 ¡Gracias!